Ya he visto la nueva versión de Salem's Blood basada en el libro de Stephen King, películas anteriores y demás, y tengo que comentarla. Tengo que comentarla porque esta película traumatizó a una generación entera, o sea, a mi generación, y os la tengo que hablar con ella. Pero tiene que ser con spoilers, porque hay cosas muy específicas que quiero decir. ¿Me ha gustado? ¿No me ha gustado? Bien, os lo voy a resumir antes de que continuéis. Si no podéis, si no la habéis visto, lo dejáis en favoritos. La película tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. Vamos a comentarlas y ya cada uno que decida. Como ya os he dicho, esta película en mi generación se guarda un recuerdo muy traumático, sobre todo por esta escena. Bien, muchos la recordaréis y demás. Por cierto, en el canal de Warrior, que está en YouTube, podéis ver que estuvimos con Javi Olivares de la Botella de Cándor, y estuvimos invitados en el canal de Warrior hablando sobre el libro y la película antigua. Allí tenéis el vídeo y podéis ver lo que estábamos hablando al respecto. Sobre todo de la serie Película Antigua, cosas muy buenas. Algunas no nos gustó, pero bueno, en general, a ver, buena serie. Perdonad que diga serie, pero sé que es una película, pero es que tenéis que entender que cuando la vimos aquí, la emitieron partida en cachos y todo el mundo pensaba que era una serie. ¿Qué pasa con la nueva entrega? Pues bien, que repetir según qué cosas, que ya te ves venir, bueno. Bueno, así que vamos a empezar por lo malo. Hubo unas cuantas cosas que a mí personalmente no me gustaron. Esta es muy subjetiva, muy subjetiva, que es el hecho de que rápidamente empiezan así y ya se vea al vampiro malo y todo lo que está pasando. Justamente en su día, cuando nosotros pudimos ver esta película barra serie partida aquí, una de las cosas que más nos intrigaba era que no sabíamos qué estaba pasando. O sea, sí que es verdad que empezaba a haber incidentes, veías un niño que flotaba, veías dientes, pero en ningún momento te estaban diciendo exactamente que había vampiros. Era algo que te enterabas ya como a mitad de la peli. Aquí ese misterio inicial a tomar por saco. Otra de las cosas malas, perdonad, pero es Ben, no tiene sangre en las venas. De verdad, lo siento, pero me ha fallado el protagonista totalmente. Y ya ni qué deciros del vampiro. No es por el maquillaje, es por el color, es por todo. Es que desde un inicio a mí me da la sensación de plástico, plasticucho, del malo. Así que terror cero. Y es que es muy curioso porque la película sabe aterrorizar en otras cosas que yo creo que podían haber empleado aquí y no relajarse en este aspecto. Después el guión, por el amor de Dios, están aquí y se está yendo el sol y se están mirando en ataúd a ver qué pasa. Igual que cuando vienen a atacar al resto de coches que han tenido todo el puñetero día y se esperan a que se vaya el sol. Es que estas cosas dicen es para crear emoción. No, es que lo que piensas es que hay guionistas que no es que fuerzan, es que... Pero vamos con las cosas buenas que son, la verdad, realmente buenas. Voy a ir a la primera y la más grande, Matt. El personaje de Matt es la leche. O sea, lo flipas en la peli que están todos en la iglesia diciendo a ver qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer esto. Y entra el niño con dos cojonazos enormes. Va por Agua Bendita y dice Yo voy por trabajo, voy a matar y me los voy a cargar a todos. Ole ahí. Y es que es el prota de la peli indiscutible. Lo de este niño es para dedicarle una película a él solo sobre vampiros y a él matando vampiros. Totalmente. Y ojo, no os penséis que es algo rollo Stranger Things de Scafinao. Para nada. Súper duro, súper chungo. Me encanta. Después han dado algunas novedades con el tema vampírico. Cómo les afecta lo que es una cruz, la fe y demás. Además, esas escenas molaban muchísimo porque han conseguido coger y mejorar escenas antiguas, sobre todo el tema de los ojos y demás. Y es que, narices, hay una escena que es en la que se ve con la liebla y los vecinos del pueblo en los tejados que mola mucho. Y es que han conseguido coger escenas que ya conocías, pero darle un toque más allá. O sea, esta escena en la película inicial y en el libro se repite en dos ocasiones. La segunda es la que conocemos todos, pero aquí no. Aquí han sustituido la primera por un patio, por un columpio y tal, que le da un toque muy bestia. Y muy guapo. De hecho, hay muchas escenas de terror que están bien conseguidas. Que los coches en el cine, en el autocine, sean los ataúdes, está genial. Pero ya os digo, quedan ensombrecidas por algún par de cosas que tal. Verla y juzgar. A ver, a mí no me ha parecido tan mal como me va a decir. Es una terrible película. Para nada. O sea, creo que las escenas de miedo están bastante curradas y hacen la película merecedora. Pero qué lástima porque hubiera sido un exitazo del copón si algunas cosas las hubieran cambiado. No hubieran quedado tan artificiales y sobre todo tan deprisa. Que ya entiendo que es mucha trama y mucha tela que cortar para resumirlo todo en dos horas.